Muy buenas tardes a Gales y gente del campo y a todo el mundo ya estamos cogiendo la oliva para hacer aceite, que ya está ya está negra mira hasta mañana a las 8 hemos empezado están cogiendo hemos empezado por allí abajo primero estamos cogiendo la de allí abajo y ahora venimos a coger esta que tenemos aquí detrás de la casa están aquí las gallinas y pues que hay que coger el aceite la aceituna porque si no se cae y no vale entonces si se cae no la podemos coger del suelo mira os voy a enseñar las cajas que llevamos todavía no las hemos puesto aquí todas pero mira como es la aceituna de este año la oliva de este año yo eché aceituna e eché oliva en tarros para comer mira estamos poniendo en esto cada 5 cada 5 cajas si no lo han muerto ahí vienen ve a nosotros nos la coge todos los años una gente que viene de Deutana son ecuatorianos todos los años coge la no la coge nos la cobran por caja mira trajimos un montón de caja pero este año hay poca aceituna hay menos que el año pasado miren es buena porque es buena pero hay poca claro también se queda un montón veis mira voy a pasar por aquí para que la veáis llevan una máquina que es con lo que la cogen y con las rastrillas veis mira llevan esto ahora mismo yo me esperaba menos la verdad porque allí también hay yo me esperaba menos a Oliva porque este año había menos Oliva para todo este año la calor ha afectado mucho a Oliva mira llevan unas máquinas este este la Oliva está acá mira ponen eso en el suelo para que no para que no se caiga la Oliva para que no se caiga al suelo y ponen eso mira 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 como caen la Oliva mira mira porque si no la Oliva se cae al suelo y ponen las mallas esas negras mira veis así se coge la Oliva antiguamente éramos más más antiguos y antiguamente se cogía con rastrillas me acuerdo yo que antiguamente bueno antiguamente no hace 6 o 7 años me acuerdo yo que se cogía la Oliva con rastrillas mira y las las cajas las estamos amontonando todas allí en el almacén la llevamos a a la esta Oliva no es para venderla nosotros tenemos las Oliveras para nuestra propia para nuestro propio consumo nuestro propio aceite tenemos muchas Oliveras la verdad y tenemos aceite del año pasado y no del otro mira pues nada Zagal habéis visto como se coge la Oliva hemos modernizado mucho no se hace como antiguamente y así es como se coge la Oliva y con rastrillos también no os penséis que van solo con máquinas que solo son dos con las máquinas los otros van con rastrillas bueno un saludo para todo el mundo lo que no se hace que no se hace